para que el niño se siga formando o a la primera que queda a la chingada o sea yo quiero saber si un bebé se forma así o sea yo quiero saber si un bebé se forma así oiga pues y quiere saber cómo el proceso pero a veces lo va inyectando también adentro para que vaya creciendo es lo bueno cuando uno estudia que en la escuela enseñan todo eso vamos a ver van a despertar los niños así que silencio no se movió solo uno entonces ha picado saca esa cosita de la canasta de abajo y la destapamos a ver si el otro que se movía que te ayude a destaparlo pero si no le están los moviendo mucho no, así no pasa nada es con cuidado que rico de siente, bien calientito de siente bien calientito de siente bueno me encerraron y hace rato porque no la abrimos así así la abrimos y así se abrió es que vos estás tranquilo hay plaza está bien papi, está bien es porque se despertó no se para no se para para que ella se lleve más vida ahorita la abrimos este es el mismo que estaba picando le jalas medio el cacaroncito no estaba así calma pero yo había picado solo un colorado si se lo había picado allá pero es que están tiernos todavía acuerdan que le falta es que miren le falta tres días todavía que tal le picamos y todavía no aguanta todavía solo el cacarón pero más cerca de mitad tiene una pasada y lo rompió el cacarón el cacarón el cacarón ven ya se mueve se evita el pico ahí salto el pico ahí salto el pico ahí salto el pico ahí salto el pico que chulo se le hiciste la mullera se le hiciste la mullera que buena pero tiene mullera hay que calentársela para que crezca bien ya tiene bien abiertos los ojos ya está bien vivito ya despertó ya amanece este tenemos que marcarlo bien y si es posible aquí lo tenemos este para cuidarlo hay que calentarlo bien hay gente ya saben que hay gente que agarra los pollitos como mascota si si se acuerdan de peperoni peperoni se llamaba un no pero no era pollo este era un pichiche ah si si que siempre estaban todos en vivo con nosotros ajá y como le vamos a poner a este ya el nombre lechuga lechuga para vos es gallina o pollo es gallinita es gallinita es gallinita por la colita es gallinita por la colita es gallinita por la colita yo digo que es gallo porque nació primero pero es gallinita por la colita ah del hombre salimos nosotros pero no nació si nació 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 el hombre el hombre fue creado ah ok entonces este va a ser el segundo que sería quizás mañana como va quizás esta mañana se vive que nasta se le ve cara mentirosa si este es pechuga este chefe no es que es natural hija acuérdate que le faltan tres días todavía osea estamos en el lapso todavía imagínese chivo está picando todavía pero nosotros lo abrimos y no tiene la fuerza todavía para respirar o lo que sea y eso de estarlo moviendo cada rato no es tan bueno ah gladi como se baila dar y así va para adentro ya pero métanlo gladi permítanme ustedes que las ladis no creían en el proyecto de los nacimientos de los pollos ajá gladi que me va a decir ahora ¿qué le va a decir? dijo vos loco cuando le dije cuando le dije yo que había comprado una incubadora y que valía como 1300 dólares vos loco estás me dijo no hayas en que gastar tu dinero me dijo imagínate imagínese ella mete como 50 huevos a la gallina y solo 3 le nacen y ahora tiene gente especializada en esto ya es y le deja bien natural es que mi mamá si lo hacía dice mi mamá si me decía que lo hiciera sí pero ellos necesitan vapor cáñese wow wow me decido necesitan vapor cuando ya están grandes miren como bajando la temperatura cuando está abierta baja o que si baja la temperatura pero si se siente rico se adentran caliente mañana está más peludo se siente caliente pero yo estaba bien caliente él más que estaba a la par de los huevos calientitos no hay que dejarlo todavía no hay que dejarlo todavía ahí está perfecto él en lo calientito perfecto el hielo vaya y este va a ir para el caliente ajá oídame es que le entra la 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 humedad allá y tiene allá para sacar también la ¿dónde este es el pajarito? ¿y eso que es? ¿comida? probador de huevos ah este es hubiéramos probado uno ah el que está picado ya éramos probado ya lo está pidiendo y le dije a chivar todavía dejarlo no lo he tallado a la caja le dije yo ¿se murieron? ¿se murieron? si se murieron si se murieron mexicanas el picado van a probar si el picado preven otro ahí tiene una cosita negra que va allá arriba ponérselo el picado ya se sabe que está acá no lleven otro no para ver si ya se mira el pollito o algo como sea ahí tiene la forma de la otra tiene otro tiene otro tiene otro tiene otro tiene otro le dije a chivar todavía no lo metas que vamos a estar ocupando pero no siempre lo metes y no vas a perder a ver 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 se melea si se melea se melea si se está picando así va no del otro lado así normal pero ahí estamos yo paro a la luz no ya está bien formada le dame la puerta la puerta la puerta que tiene lo que quito yo no cierrenla no se ve no se ve cierren porfa no se ve no se ve no se ve no cama ya está bien formada denle la vuelta denle la vuelta no se ve en ayudarle no cama me afecta la luz si ya 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 no no le afecte no que lo hace vivir no viejo ya no se va a morir y va a decir esto te lo apla pero si se melea oiga 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 cállate cae en ese se va a caer se va a caer se va a caer este pita también pita este pita claro sirena wow wow sirena cari vos que has sido huevera vieja va vos le abriría ya el hoyito ese o lo dejaras que siga picando el solito y vos que pique otro poquito va que todavía no está listo va tiene dos pita llena de sangre toda ajá mi cari se mueve y tenía dos piquetes cuando es punto así se les ayuda mi abuelo y mi abuelo si ajá pero como dice digamos mañana tiene 19 días el 20 por ejemplo ya se le puede ayudar porque ya sabe que está más formado eso no se le ayuda cuando el pollito saca el piquito ajá ahí donde se le ayuda eso también en las vacas se les ayuda porque hay unos que no traen la fuerza ajá y no va a vivir porque no tiene todavía no necesita una puntitita una puntitita otra vez o mañana en la mañana mañana en la mañana sí además de que a pesar que está adentro y en cabo se escuchaba todo el pitido ¿Cuál es la palabra correcta? Pía Sí sabe, yo pensé que no sabía Vamos afuera, dejémoslo Yo imaginaba el pollo con un piso aquí Mañana, Sugar Mañana lo primero Concentrado Concentrado y segundo la casa de ellos Uy, que frío está haciendo aquí No me dejan imaginar el pollo con un piso Miren, la serrín Ah, la serrín también Bueno, entonces necesitamos concentrado, hacer rin Y hacer la jaulita donde van a estar ellos Que puede ser aquí adentro Quiere otra opción Ah, en la grama también puede ser en una esquina Mejor digo aquí No, pues se puede hacer la grama No, pues se puede hacer la grama No, pues se mueven, pero ajá Aquí no Es espacio abierto Porque esa que ahí se puede tener una tumbilla así Para mientras ellos agarran más puertas Ya luego ya los tres días ya pueden pasar a una Algo Sí, es que ahí me gusta a mí porque es bien caliente Y es más fácil Y es más fácil En la noche se cierra la puerta Y ahí sabemos que no van a morir a los perros Sí, primeramente ellos hacen bastante En la bolsa de muerte nuevo ahí Porque están hasta adentro la casa Ajá, ajá Y entonces se cierra y no entra ningún animal Cabal, cabal Y fácil limpiar también Sí, así es Vaya Entonces esto por lo visto no va a parar ahorita ¿Verdad? No No Viene más y más lluvia Y descansa Y viene más lluvia Viene más lluvia Y viene más lluvia Y sigue y llueve Además, chiquito en el frío pues No 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 Qué temprano A las 4 y media Este ¿Quién sabe dónde está Chepe, ese vedo? Ah, sí, me encanta de nosotros Ah, es por ahí lo vi en otro Ah, es que quiero saber si todavía está interesado a ver cómo llueve en la playa No, vamos a ver cómo llueve en la playa En los carritos En los carritos El que no quiere ir a ver Ya, madre No 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 Ya dijo lo que quiere No A la gente Ajá, ajá Ajá Quería ir a ver a la playa, madre Sí Gente, ¿en qué quieren ir en el micro hubo o en los carritos? En los carritos En los carritos En los carritos Imagínense la pregunta que hace el micro bus ¿Y cómo es que vamos a ir aquí chula? Nosotros somos guerreros Claro No, sí Solo están poniendo pruebas Hace media hora supuestamente tembló tembló y fuertecito y dice que en aguachapán vamos a vamos a la barra bueno y entonces traen el guía para llevar un suéter se lleva un suéter y el que no en la ron ron boom boom pasamos mucho para ir en cuadro y no cabemos aquí ya vamos todos juntitos dándonos así como los pollitos van a estar ahí dándonos calor así es que yo voy en la cuadra jajajajajajajajajajajaja